Coja esa bandeja y llévela a aquella mesa. Sí, señor. Bueno, mírelo por el lado bueno. Al menos no he malgastado ninguna bebida. Los vasos estaban vacíos, ¿no? Caballero. Aquí tiene su bebida. ¿Ha venido usted solo? Sí. ¿Algún problema? No, por supuesto que no. Este es el sitio perfecto para hacer nuevos amigos. Ve a aquella mesa de ahí. Esas señoritas están deseando hacer nuevas amistades. Yo misma puedo hablar maravillas de usted. De hecho, ¿podría empezar por invitarlas a una ronda de bebidas? ¿Qué le parece? Podría ser bueno para la caja, ¿no? Sí, podría ser interesante. Bueno, es que todas las noches son interesantes en el mejor local de la ciudad. Y usted es muy joven, ¿no? ¿Cómo es que no está bailando? No sé, no me convence la música. Caballero, si por algo se distingue el Madrid Cabaret es por la calidad de sus actuaciones musicales. Está bien, está bien. Me hago una idea. ¿Tú qué opinas, Emilio? Al fin y al cabo va a trabajar contigo. Experiencia no tiene. Pero, desde luego, le sobra adón de gentes. Tienes alero, que eso es necesario para ser camarera, pero... También hay que saber llevar una bandeja. Bueno, todo se aprende en esta vida. Y como yo sé, le voy a dar una oportunidad. Pase mañana. Emilio le enseñará todo. Muy bien, pero antes me gustaría aclarar una cosa. Muy pronto. Empezamos con las exigencias. Que vaya a trabajar como camarera no significa que renuncie a mi carrera de cantante. Me promete que algún día me dejará cantar en ese escenario. Inés, no puedo asegurar... Diga que sí, diga que sí. Por favor. Aunque sea mentira. Y es por no matarme la ilusión. Está bien. Algún día cantarán el Madrid Cabaret. Lo sabía. Y ahora hágame el favor de recoger todo eso. Y tú ayúdala. profile. Tira. Y Seven. Tr Sean. Tira. Yimeán. Capitán. Lasx***. Mayo. Tira. Tira.